¿Qué es la experiencia de Berlín? De alguna manera, pero no sabía cuál iba a ser. Entonces digamos que, por decirlo de alguna manera, mi punto de partida fue un poco la del flaner, si quieres, recuperando un poco esa tradición que empieza con Baudelaire y después seguirá un poco también otros referencias que yo tenía, Robert Walser o incluso ciertos escritores que a mí me seducían mucho, como Peter Hanke desde hace mucho tiempo, desde que había leído la doctrina del Saint-Victory sobre Cézanne. Y todo esto del paseo, del camino, a mí era una idea que me seducía. Yo con Berlín tenía una intuición, algo que sabía que yo creía que iba a encontrar allí, que era una ciudad como que, digamos, iba a reflejarme cosas respecto a mi manera de ser o mi manera de percibir el mundo. Y entonces realmente lo curioso es que se corroboró, o sea, fue algo que se fue reafirmando con el paso de los meses, digamos, y no fue nada forzado. Digamos que mi metodología de trabajo fue un poco esa, la del flaner, la de alguien que recorre la ciudad con dos cámaras, una muy pequeñita de vídeo, otra muy pequeñita de fotografía, y va intentando encontrar lo que es su propio ojo a través de la cotidianidad y la de realidad. Luego, a partir de allí, vino, digamos, como una recuperación de la memoria de lo que había sido la experiencia de ver Cielo sobre Berlín. Entonces, una revisión de la película y en esos paseos fui, digamos, mi memoria fue reencontrando ciertos espacios que reconocí como parte de la película. Y entonces esa revisión de la película dio pie a que esa posición de flaner se transformara en la posición del ángel, digámoslo así, a nivel metafórico. Y digamos que ese es el punto de origen de todo este proyecto. Por supuesto que esto que cuento ahora de una manera así como más ordenada no fue tan ordenada y necesito, como tú bien decías, de todo ese tiempo para ir organizando todo este material. Cielo sobre Berlín me acuerdo que había sido una película que me había tocado mucho cuando la vi por primera vez a los 15 años. Y fue curioso como justo en el 2007 se cumplían 20 años del rodaje. Y entonces, digamos que en esos paseos de flaner, en ese reencuentro con los espacios, de repente fue como muy natural para mí volver hacia la película. Y hubo una especie de... son este tipo de obras de arte, porque para mí Cielo Berlín es una obra de arte, inudiblemente, que te hacen un espejo, una especie de espejo, en el que tú te ves reflejado, en el que tú puedes completar, digamos, la historia con toda tu manera de ver el mundo al mismo tiempo. Y para mí fue muy emocionante encontrarme, por ejemplo, con ciertos espacios de la película, porque tenía cada encuadre en mi cabeza y ver cómo había evolucionado ese mismo espacio, el de repente encontrarme con unos niños que me decían, ah, pues yo vivo aquí, y le enseñaba los encuadres de la película y que donde él vivía había estado 20 años, había sido rodada una película. No sé, implicaba unas revivencias que yo creo que al final forman parte de las imágenes en sí, aunque sean memorias personales, evidentemente. Para mí la sensación que tengo ahora al ver ya aquí la exposición montada, que creo que realmente un poco la arquitectura sí que ha arropado muy bien, se ha intrincado muy bien con el trabajo, es del concepto de fragilidad que hay en el tiempo, al mismo tiempo. Ese concepto de ser consciente de una escala colectiva y personal que se va entremezclando y al mismo tiempo de esa fragilidad del instante, del tiempo, del momento, de eso que se escapa de un segundo a otro, de nuestras propias vivencias. Para mí Berlín es una de las ciudades que más claramente me mostró en sus propios lugares, en sus propios espacios, la historia en sí misma, porque es una ciudad con muchas cicatrices, aún a pesar de las reconstrucciones, aún es una ciudad en donde, en esa especie de no lugares que vas encontrando, ves todas las cicatrices. Y en la gente también, en el modo de vivir de la gente, aún ves que se arrastra ahí todos los acontecimientos históricos que están como en un subconsciente colectivo, yo creo. Y eso está ahí como latente, es como un espíritu que late, que está ahí como el que respiras, por eso creo que esa idea de abro a janela, respiro o arde a fin del mundo, esa especie de respirar creo que alude a esa idea, de que me dio la ciudad, de que es algo que se respira allí, la historia, con una especie de trauma colectivo que por supuesto se está tratando, que por supuesto está evolucionando, que la gente que vive ahora allí vive ya de otra manera, más es algo que no puedes evitar porque está en la propia arquitectura, está en el propio aire de la ciudad. Digamos que si aquí hay 88 fotografías, yo hice una selección entre más de 3.000, y en todo ese proceso largo de selección de la narrativa que iba a establecer entre las fotografías, me di cuenta que había una serie de cosas que se iban repitiendo ineludiblemente, y al final esa manera de fotografiar te muestra tu manera en que tu ojo mira, y ese ojo está tan contaminado de pintura ya, de visitas a museos, de toda esa tradición occidental, de modos de ver, que es inevitable, que es algo que me sale casi sin querer, digamos. A la hora de componer, de hacer un encuadre con una cámara, enseguida me sale el pintor, digamos, que llevo dentro. De igual manera que me pasó con Cielo sobre Berlín, o como que me pasó con muchas cosas, yo cuando entré en esta arquitectura, enseguida me enamoré del espacio, fue como un golpe, y vi clarísimo que estas imágenes aquí serían como su casa, o sea, que realmente iban a entrar de una manera muy natural. O sea, entonces para mí esto es algo que he disfrutado muchísimo, hemos trabajado mucho, de verdad que estoy muy agradecido a toda la gente que ha ayudado aquí, y no quiero mencionar nombres porque me olvidaría seguro que de muchos, y a todo el equipo de verdad. Y para mí han sido unos días muy felices, que para mí completan un poco el ciclo, en cierta manera, al ver esta exposición aquí, para mí es, con esto ya estoy satisfecho.